Hola, bienvenidos a esta píldora explicativa sobre la edición de gráficos con el programa Excel. La edición de gráficos nos va a permitir aportar la información adecuada dentro de nuestros trabajos académicos cuando se representen los resultados. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un gráfico, podríamos cambiar, vamos a ir añadiendo, cambiando diferentes opciones del gráfico. En primer lugar, una vez he seleccionado el gráfico, si yo me sitúo entre las dos líneas trazadas entre los ejes, clico y veo que selecciona el área del gráfico. Si a continuación pulso el botón derecho, veo cómo me sale. Si yo quiero meterle un color de relleno, pues podría ponerle un color negro o dejarlo en automático. Si en cambio me voy a formato de línea de trazado, me sale el desplegable a la derecha y puedo decirle que el gráfico no tenga relleno, que tenga un relleno sólido como hemos visto, un relleno con degradado, un relleno con imagen o textura o un relleno con una trama determinada que tendríamos que seleccionar en el menú de abajo. Otra de las opciones que nos permite la edición de gráficos es cambiar el color del tipo de gráfico. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el tipo de las barras de datos, selecciono, doy clic en el gráfico, en las barras, veo que están todas seleccionadas, a continuación daría al botón derecho y cambiaría el relleno del color que yo quisiera. En este caso vemos que hemos cambiado todas las barras de datos. Si yo sólo quisiera cambiar una, concretamente, me volvería a situar sobre esa y volvería a hacer un clic sobre la barra que quiero cambiar. Vemos que ahora sólo está seleccionada esta barra, repetiría el proceso, botón derecho y cambiaría el color de relleno de la barra. Excel además nos permite otras herramientas en la edición de gráficos con diseño rápido. Para el uso de estas opciones tendríamos que seleccionar el gráfico, irnos a herramientas de gráficos, a diseño y de forma automática Excel nos da algunos diseños que podemos utilizar si nos conviene. Igualmente, a la izquierda, Excel propone otras herramientas de diseño rápido, donde además nos ofrece la opción de poner un título o cambiar el tipo de gráfico, etcétera. Sin embargo, una herramienta más útil se encuentra, una vez seleccionado el gráfico, a la derecha en el botón de más, elementos de gráfico. Si yo me sitúo y clico encima, vemos las opciones personalizadas que nos da Excel. Por ejemplo, la introducción de títulos del eje o títulos del gráfico, que siempre deberían estar en un trabajo. Por ejemplo, en el título del gráfico, yo aquí pondría el título que yo quisiera. Vamos a poner rendimiento. Yo este título lo puedo mover a derecha o izquierda del gráfico hacia donde yo quiera. Puedo también cambiarle la letra del título del gráfico en el menú Inicio. Selecciono el tipo de fuente, el tamaño y el color. Por último, lo más importante de esta edición de gráficos sería la modificación de los ejes. Si yo quiero modificar un eje, me situaría encima de él, veo que está seleccionado el eje, pincharía botón derecho y le daría a dar formato al eje. En la derecha nos ha salido el desplegable donde tenemos los límites mínimo y máximo y las unidades intermedias. Vemos que si en este eje la información no es correcta y pusiéramos el límite máximo en 122, perderíamos información en el gráfico. La última opción que vamos a ver es la de quitar las barras que separan los ejes. Me situaría encima del gráfico, pincharía encima de las líneas del gráfico y le daría al botón suprimir. Bien, pues esto es todo. Espero que os sirva de utilidad y nos vemos en la siguiente píldora. Gracias. ¡Gracias!